Es un puente construido a base de madera, pedazos de árbol amarrados con soga. El peligro al cruzarlo es evidente, los pasos tienen que ser bien equilibrados, y entre más rápido se pasa esta odisea, mejor para las más desedictas familias en el sector conocido por los habitantes, como el caserío Las Conchas en Puerto Parada o Zulutania. Realmente necesitamos para los días lluviosos de invierno el puente, porque somos los que vivimos aquí en Hacienda Las Conchas, 74 hogares, casas. Entonces hay un montón de niños, ancianos, ancianas, jóvenes que trabajamos. Esta comunidad tuvo que hacer un sacrificio al construir este puente improvisado. Lo difícil de esto es que lo más probable es que les pueda durar hasta que inicie el invierno, o sea, hasta en marzo de este año, ya que según expresó la vicepresidenta de la DESCO, el río crece en invierno y este será arrastrado por las corrientes de agua. Hicimos ese invento de hacer ese pequeño puente para tener el cruce para el otro lado del río. Tabla, ya nosotros pues con toda la comunidad fuimos a buscar las estaquitas a la loma para poder hacer ese puente. Cuando el río está demasiado lleno pues da miedo cruzarse para el otro lado. Pues mire que ese puente va a durar hasta que empiece a llover porque ya de ahí ya no funciona, el río crece y ya se lo llevaría. Los habitantes que a diario cruzan este puente destacan que llevan años pidiendo a los gobiernos que les construyan un puente a base de una buena estructura, pero nunca han tenido una respuesta. Sí, tiene que ser un poco más seguro porque ya cuando el río crece pues ahí ellos pierden, aunque sea este pequeño medio como el que ellos tienen que pasar, en cambio con uno más seguro, aunque si el río crezca un poquito, ellos pueden pasar más seguro. Anteriormente esta comunidad se desplazaba de un lado al otro, en una canoa, pero esto implicaba que el desplazarse fuera más lento y en algunos casos hasta imposible. Pues de igual manera los habitantes a veces andan de emergencia y los que estaban cruzando en el bote pues de igual manera tienen su tiempo de almorzar y todo eso. Y en cambio con el puente les ayuda bastante porque ellos tienen más accesibilidad al pasar ya sea en el día o en la noche. Hoy le vuelven a hacer el llamado al gobierno para que puedan construirle un puente y de esta manera que puedan arriesgar sus vidas. Informó para TVM El Salvador, Marcel Hernández.